Esta es una planta con una capacidad de tratamiento de residuos sólidos urbanos de mil toneladas por día, que consta de tres líneas de 333 toneladas cada una. Como pueden ver, se trabaja en dos turnos. Es un problema de salud pública, de inclusión social, de calidad de vida, que tenemos la responsabilidad de abordar de esta manera, como nos propusimos, haciendo un esfuerzo la ciudad, haciendo un esfuerzo nosotros desde la provincia de Buenos Aires, trabajando también con los municipios para un nuevo paradigma en cuanto a la separación en origen, la reducción y el posterior reciclado y enterramiento de la menor cantidad de volumen de residuos. Por primera vez la ciudad de Buenos Aires redujo la cantidad de basura generada y enviada a disposición final. Esto fue tan solo un cambio de tendencia, porque fue una baja del 5%, pero con esto ya se suman 10% más. Y con lo que avanzaremos con las nuevas tecnologías para el tema de los áridos, esperamos ya avanzar otro 30% más. Y tenemos una licitación en curso internacional que se abrirá a fines de enero, donde esperamos propuestas de tecnologías avanzadas que nos ayuden a resolver adicionalmente cada vez un mayor número de toneladas, en las cuales queremos seguir avanzando en pagar por tratar y no por enterrar. En nuestra provincia también hemos inaugurado ya 47 plantas recicladas, vamos camino a 27 más, a partir también del financiamiento que se le está dando a los municipios por parte de la provincia de Lisín, en una agenda ambiental que incluye la reforestación, que incluye el impulso de energías alternativas, el cierre de basurales y todo lo que haga más sustentable nuestro territorio. El primer paso para poder empezar a reducir el volumen de la basura que trae la ciudad de Buenos Aires a lo que serían tierras bonaerenses. Lo primero que pone de manifiesto es que la frase que acuñó el gobernador en su momento, los rellenos tienen un límite de mi paciencia también, ponía de manifiesto que el diálogo no iba atravesando los canales apropiados para lograr los objetivos importantes desde el punto de vista del cuidado del ambiente, tanto desde la geografía porteña como de la provincia de Buenos Aires. Eso nos llevó a que la ciudad hiciese una propuesta, que bien es cierta, nosotros estamos convencidos podría haber sido más acelerada, pero nos dejamos reconocer que es un paso adelante. En forma paralela a la intimación, el gobernador llamó a una asamblea extraordinaria del SEAMSE, consecuentemente la propuesta se transformó en una ley de carácter imperativo para la dentro del SEAMSE, y hoy comenzamos una propuesta que significa un 10% a partir de enero, que tiene distintos ítems, que es aproximadamente un 45% en este año 2013, para transformarse en aproximadamente un 80% a partir del 1 de junio del 2014. Es decir, un tema que tiene que ver con mejorar la calidad y disposición de los residuos, que tiene que ver con mejorar la calidad ambiental en la provincia de Buenos Aires y con mejorar la forma en que se tratan los residuos en la ciudad de Buenos Aires. Se le preguntó al gobernador Scioli también acerca de futuros polos sanitarios, es decir, porque más allá de cualquier cantidad de plantas de reciclaje que se puedan abrir en la provincia de Buenos Aires, igualmente hay un porcentaje que llega a disposición final, y obviamente es altamente aconsejable que sea en rellenos controlados, polos ambientales y no en basurales a cielo abierto. ¿Se está pensando en regionalizar de alguna manera para que no suceda lo que sucede ahora en Norte 3, que tiene que absorber casi la totalidad del área metropolitana? Sí, en principio llevar la absoluta tranquilidad a la gente que estamos trabajando fuertemente en este tema, todos los actores involucrados, lo que significa el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires y también la totalidad de los intendentes, bien sea porque disponen en estos rellenos del SEANSE, o bien sea porque están comprometidos desde el punto de vista del territorio. En principio saber que la disminución del flujo, del volumen, hoy la ciudad de Buenos Aires, están haciendo lo propio muchos intendentes, nos permite un horizonte de cierta tranquilidad y en el mientras tanto estamos hablando con intendentes de otros distritos que bajo determinadas condiciones, fundamentalmente teniendo en cuenta las características del tratamiento, el que sea sometido a la basura, accederían a permitir polos ambientales conforme la ley existente al respecto. Así que estamos tranquilos, no estamos preocupados, sino que estamos muy ocupados en solucionar un tema altamente sensible para la calidad de vida de la gente del área metropolitana. ¿Qué significa esta inauguración para el SEANSE? Para el SEANSE es muy importante porque estamos con una tecnología de punta en lo que es el tratamiento de los residuos, es una tecnología que no existe en el país, esto marca los estándares que el SEANSE está cumpliendo en cuanto a las normativas internacionales y en torno a lo que es la política de los residuos de la provincia y de la ciudad que son los accionistas del SEANSE en cuanto a tratar la problemática de los residuos sólidos urbanos. La verdad que nosotros hace meses que estamos esperando la inauguración de esta planta, así como dijo tanto el gobernador como el jefe de gobierno, un cambio de paradigma en el tema del tratamiento de residuos, nosotros en agosto era la fecha en donde se iba a poner en funcionamiento, después por cuestiones políticas no ambientales ni técnicas o tecnológicas se puso en marcha, un día realmente de alegría para todos los trabajadores, primero porque se va a tratar el 60% de los residuos que genera el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, no el total de las 17.000 toneladas que se genera en el área metropolitana. Así que va a haber, esta planta trata 1.000 toneladas, de las 1.600 toneladas se van a poder tratar, 400 van a ir a disposición final. Segundo porque se generó trabajo genuino para 150 compañeros y compañeras que están ya operando la planta, así que nosotros apostamos a nuevas tecnologías, siempre lo hemos dicho desde Siamse, creo que la última etapa es la disposición final con ingeniería sanitaria, en relleno sanitario, pero lógicamente que necesitamos más plantas, necesitamos la separación en origen, necesitamos la concientización de la sociedad, así que es un día de alegría y de festejo para los trabajadores de medio ambiente. Durante el año pasado ustedes comenzaron a impulsar esta problemática, en cuanto a visibilizarla incluso con una frase que se llamaba basura para todos, hablando del inminente colapso del relleno sanitario de Norte 3 y de la necesidad de nuevos polos ambientales. ¿Cómo cree que va a venir el año? Porque en definitiva esto no amortiza un poco, pero no del todo lo que va al entierro. Bueno, es cierto. Por eso digo, más allá de las 17.000 toneladas que se generan por día, esta planta va a tratar 600, va a haber 600 toneladas menos que van a disponerse en relleno sanitario. Y con todo el proceso que llevó adelante la OPDES de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una reducción importante en el volumen de residuos. Nosotros eso, al contrario, apostamos que se reduzca el volumen de residuos porque le da mayor vida útil al relleno sanitario. Lo que sí nosotros seguimos preocupados, no sacamos el pie del acelerador con respecto al tema de basura para todos, porque una vez que tengamos respuesta a dónde se van a disponer lo que queda de lo que se va a tratar y tengamos una solución a mediano y largo plazo, seguramente vamos a poder todos los trabajadores del medio ambiente del área metropolitana poder trabajar con tranquilidad y no pensando de que se va a mitad de año o dentro de un año no vamos a tener más lugar donde disponer los residuos sin ningún tipo de problema a la sociedad o al medio ambiente. Hoy escuchaba de que varios municipios van a empezar con la reducción de residuos. Yo planteo que ojalá que se reduzcan los residuos como tienen que ser reciclando y no inundando la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires de basurales a cielo abierto, ¿no? Esto es una realidad.